Llegó de Suecia o Noruega Era una chica escandinava muy bella Que conocí aquí en Madrid Me dijo que estaba muy sola Que no encontraba la esencia española De vivir a Tokio hasta morir Vente conmigo a Malasaña Nos vemos luego a las diez del tribunal Luego vamos a Moncloa, Chueca y Arenal Puerta del Sol, que guapa está Nunca duerme esta ciudad Que te hace soñar, que te hace soñar Quedamos al día siguiente Unas tapas y un pincho caliente Alrededor De la Plaza Mayor En su cara todo era alegría Dijo ya sé lo que es la movida Fue solo ayer Fue solo ayer O todos los días Vente conmigo a Malasaña Vente conmigo a Malasaña Nunca duerme esta ciudad Que te hace soñar Tendiendo a favグ occasions Que te hace soñar ¿Qué te hace soñar? Que te hace soñar Vente conmigo, mala hazaña Nos vemos luego a las diez en tribunal Luego vamos a Moncoa, Chueja y Arenal Puerta del Sol, que guapa está Nunca duerme esta ciudad Que te hace soñar, que te hace soñar, que te hace soñar